¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Yo soy Poli y si esta es la primera vez que estás en el canal, no olvides suscribirte y darle me gusta y todas esas cosas que hace la gente bonita en YouTube. Yo subo videos cada viernes y siempre estoy hablando sobre cosas de salud, veganismo, buena vibra, amor, poliamor y cosas así. Subo vlogs y otras cosillas más, así que suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Y bueno, como pueden ver en el título, el día de hoy les voy a platicar cómo ha sido mi experiencia después de estar 30 días siendo crudivegana. Y pues para empezar a platicarles de esto, primero quiero decirles pues cómo decidí que quería hacerlo. Primero que nada les cuento que tengo casi 3 años siendo vegana y también tengo 6 años de no consumir productos industrializados o productos procesados. Tanto en el consumo de alimentos como en lo que utilizo para mi cuidado personal. De hecho hay varios videos al respecto sobre qué es lo que utilizo para lavar mi cabello, lo que utilizo para cepillarme los dientes, etc. Y bueno, sí obviamente utilizo un par de cosas como por ejemplo tinte, color fantasía, vegano, cruelty free, etc. Pero bueno, en general no me meto a mi cuerpo, al menos en alimentación, cosas que no podría hacer yo misma, cosas que no se pueden hacer de modo artesanal. Y esa es la forma en la que me he estado alimentando los últimos 6 años. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con por qué decidí hacerme crudivegana y por qué pues fue relativamente fácil. Porque ya tenía un tiempo alimentándome de este modo saludable. Además de que pues ya tenía aproximadamente, no sé, unos 10 meses comiendo no súper estricto, pero más o menos en esta dinámica como del rotule 4. O que es que comes todo crudo hasta las 4 o 5 de la tarde y ya después la cena es algo un poquito más cocido. Y yo procuraba hacer esto, al menos de que estuviera conviviendo con gente, que saliera con los amigos o algo por el estilo, porque entonces es más difícil. Porque bueno, me hacía sentir mejor, me hacía sentir más ligera durante el día, me hacía sentir más energética. Y entonces me empezó a entrar como que la cosquillita de, pues es que si te sientes tan bien comiendo crudo, pues ya deberías de mejor, pues ya, mudarte por completo a la isla de los crudiveganos. Y dije, claro, lo voy a intentar. Porque además, como ustedes saben, o si es la primera vez, quizás no lo sepan, o sea, su primera vez en el canal, pues yo me dedico a hacer cosas de salud profesionalmente. Y mucho de lo que he hecho, de alimentación, etc., pues ha tenido que ver con mi propio caminito personal, ¿no? Con lo que yo he ido haciendo durante los años y las cosas que he ido aprendiendo a partir de experimentar en mi propio cuerpo, ¿no? Cuando dejé de comer alimentos procesados, pues obviamente tuve, pues un chorro de, no sé, beneficios y cosas que noté en mi cuerpo, que hicieron que eso reafirmara lo que yo ya conocía de la teoría y que ya había estado estudiando durante mucho tiempo sobre nutrición, etc., bla, bla, bla. Porque, bueno, ahora lo veía como funcionaba en mí, ¿no? Entonces, pues de la misma manera, pensé en, bueno, yo me quiero hacer crudivegana, ya desde hace tiempo lo venía pensando, para ver si de a de veras todo esto que se dice alrededor de la alimentación crudivegana, podía yo experimentarlo en mi cuerpo. Porque, pues se dice que vas a tener muchísima energía, que tus tiempos de digestión son, pues, distintos, que nunca te sientes pesado, que es lo mejor que puedes hacer para el rendimiento deportivo. Y, bueno, ustedes saben que yo hago deporte, entonces quería como, pues, experimentar todo esto, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el cambio fue fácil. No voy a decir lo contrario porque, pues, no. Para empezar porque lo único que me preocupaba en realidad era la parte de las proteínas y, pues, no tenía, de todos modos, por qué preocuparme. Porque, bueno, he leído mil y un veces que en fuentes de dietistas y de nutrición y de salud, etc., que, pues, es un mito todo este asunto de cuánta cantidad de proteína tenemos que ingerir. Vaya, o sea, si en verdad tuviéramos que consumir tanta proteína como la que nos dicen que consumamos y que toda la gente consume en carne, leche, huevo, que consumen en frijoles, leguminosas, etc., no tendríamos a la mayor parte de la población siendo obesa y con enfermedades. Todos serían deportistas y todos estarían en forma. Y no es el caso. Entonces, pues, ya desde ahí como que era lógico que no iba por ahí. Pero, bueno, entonces decidí que me quitaba la idea de la cabeza de que tenía que consumir proteínas. Y, sobre todo, pues, esto funcionó mejor después de la primera semana porque la primera semana sí estuve consumiendo germinados, germinados que yo hacía en casa, de lentejas o germinados de garbanzo. Y después de la primera semana que me di cuenta que esto era muchísimo mejor que comer comida cocida, pero que todavía tenía como que alguna pesadez después de comer, decidí quitarlos casi por completo. Y actualmente solo estoy comiendo un par de veces por semana legumbres germinadas. Y, pues, solo cuando es para, no sé, que como con alguien, ¿no? Y entonces les preparo un hummus o preparo alguna cosita así como más elaborada. Pero, pues, yo por mi cuenta día a día ya no lo estoy consumiendo. Aparte de esto que les estoy diciendo, pues, una de las razones por las que quería hacerme crudivegana es porque, pues, recientemente retomé otra vez a estar haciendo pesas y otras cosas. Y entonces, pues, quería como retarme un poco a mí misma a introducir una alimentación más saludable todavía que la que ya estaba consumiendo para que esto, pues, beneficie el rendimiento deportivo que estoy haciendo. Porque, aparte, si no lo saben, pues, últimamente estoy haciendo mucho más montañismo, estoy haciendo otra actividad física y agregaba lo que ya hacía del yoga, el ciclismo, bla, bla, bla. Y entonces, pues, sí siento que es momento de empezar a entrenar. Y, bueno, esa fue una de las razones por las que, bueno, no empezar porque no es como que lo haya dejado en algún momento, pero no lo estaba haciendo como tan consistente y ahora otra vez tengo como bien puesta la meta de que nos vamos a poner bien mamachas otra vez y así, ¿no? Entonces, bueno, no mamacha, pero... Bueno, ustedes entienden lo que quise decir. Espero que lo hayan entendido. Y, bueno, por un lado, esto que les decía, todo suena que es como muy difícil hasta que lo haces. Entonces, dije, lo voy a hacer para que deje de tener la idea en la cabeza de que es súper radical ser crudo y vegano, cuando en realidad no tiene por qué serlo. Y, pues, esto de la digestión, porque, pues, todo el mundo se da cuenta, ¿no? O sea, cuando estás consumiendo legumbres o cuando, mucho peor, cuando consumes todavía cadáveres, sientes como en tu estómago, pues, hay pesadez, sientes como te generan gases, comer frijoles o garbanzos, o a veces después de comerte descansado por toda la digestión que tienes que estar haciendo. Y, pues, ¿cómo puedes hacerme de eso? Porque, pues, siempre he escuchado que cuando comes crudo y vegano que, pues, ya no tienes nada de esas cosas. Y, como yo les decía, pues, yo buena parte del día nunca tengo esos síntomas porque ya estaba acostumbrada a comer crudo de todos modos. Entonces, quería, pues, esto, o sea, mejorar mi digestión. Además de que ya desde hace un tiempo me había estado planteando a mí misma que, pues, el modo de comer que es más sustentable, pues, es el crudo y vegano porque, aparte, pues, te deshaces de toda esta cadena difícil que hay en la producción con los transgénicos y otras cosas y la erosión que se genera en la tierra cuando es el caso de cultivos de cereales y de leguminosas. Que digo, ya sé que también hay una huella ambiental en otro tipo de cultivos, no es como que ahora voy a comer aire, no, pues no. Pero, pues, sí, o sea, la siembra industrial que se hace de diferentes cultivos de cereales pues es rapaz también por la industria alimentaria. Entonces, pues, de alguna manera también para mí era como importante reducir un poco de qué manera yo estoy contribuyendo a eso, a ese daño medioambiental. Y, bueno, esto que hemos estado oyendo también ya desde hace tiempo y que es absolutamente lógico, no solo escucharlo, sino vaya, he estado leyendo mucho tiempo al respecto de fuentes científicas. De cómo, pues, es que no es natural consumir alimentos cocidos. Por un lado, porque el calor le quita diferentes nutrimentos y diferentes propiedades a los alimentos, que esto ya lo sabemos, no se los he dicho yo también varias veces, o sea, si cuezas mucho la espinaca o la zanahoria o lo que sea, pues le quita sus propiedades. Y entonces la forma más saludable de comer todo, pues es crudo. Y que no es natural comer alimentos cocidos, o sea, somos la única especie que lo hace y por nuestra dentadura sabemos que somos frugívoros, o sea, que comemos puras frutas, vaya, somos herbívoros. Y, pues, no tiene sentido este rollo de estar calentando los alimentos y cocinándolos y bla, 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 cuando, pues, naturalmente eso no tendría por qué suceder. Y, bueno, pues, ya saben, yo siempre les estoy diciendo, ¿no?, que no hay nada mejor que consumir alimentos vivos y, pues, eso también contribuye a querer consumir alimentos que sé que siempre están en un estado aún de crecimiento, porque las plantas, las frutas, pues, siguen estando en estado de maduración. Eso quiere decir que todavía tienen procesos que ayudan a la nutrición de nuestro cuerpo, que todo el tiempo se están potenciando, mientras que algunos alimentos, como las de bobinosas o los cereales, pues, son alimentos secos, que por eso tienen que primero poner a remojar para que se active otra vez su proceso como de estar vivo o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, espero que me hayan entendido, ¿no?, porque de repente sé que digo las cosas así muy al aire, pero es que trato de no decirlas muy científicamente hablando, porque si no, qué hueva, pero bueno. Entonces, todas esas eran, pues, mis razones de por qué quería hacerlo. Y, pues, ahora, después de 30 días, después de un mes de estarlo haciendo, que me siento genial, pues, quiero contarles cuáles son los beneficios también que yo he sentido personalmente, ¿no?, que en carne propia estoy experimentando. Por un lado, siento que tengo la piel muchísimo más saludable. Para los que son como muy observadores, se han dado cuenta, o para los que me conocen personalmente y, pues, lo saben, tengo la piel muy delicada, pero desde chiquitita, o sea, desde niña siempre tengo dermatitis, soy alérgica al sol y, pues, muchas cosas me irritan. De hecho, pues, tengo muchas pecas, soy una niña pecosa, ¿no? Y también siempre he tendido a tener la piel del rostro, pues, graso, muy bien graso. Durante ciertos momentos del día incluso sentía como que necesitaba lavarme la cara porque me empezaba a sentir como que ya brillosita. Y, pues, más o menos desde la primera semana de mi alimentación crudivegana, pues, esta sensación desapareció, pero desapareció por completo, no lo podía yo ni creer. Y creo que en todo el mes me han salido un par de granitos comparado con que antes, no sé, me salían un par de granitos, pero a la semana, ¿no? Entonces, yo sí siento que mi piel está muchísimo mejor y confío en que mientras más tiempo pase siendo crudivegana, pues, va a mejorar mucho más. De hecho, esta es una de las razones, o sea, mi dermatitis, de por qué siempre estoy toda llena de cicatrices y cosas y bla, 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 porque lo que a la gente normal un rasguño se le quita en cuatro días, a mí se me queda... O sea, puede pasar un año. De hecho, hasta en la mano tengo, no sé si lo ven. Por todos lados estoy llena de cicatrices, pero bueno. La verdad es que no me compleja, ¿eh? No me importa. Pero, pues, sí está padre saber que estoy teniendo una alimentación que ayuda a que mi piel mejore su salud y su capacidad para, pues, recuperarse de lesiones en la dermis. Por otro lado, estoy durmiendo muchísimo mejor. O sea, despierto sin sentirme cansada. Despierto todo el tiempo así de... Voy a vivir. Estoy súper contenta. Y, pues, ya no siento esto de que muchas veces te vas a dormir y en la mañana es como... ¿Pero por qué? ¿No? No, o sea, es súper chido. Aparte de que sí he notado que mi recuperación muscular es muchísimo más rápida. Porque, pues, siempre que hago actividad física, que hago ciclismo, que hago montañismo, etcétera, al día siguiente la verdad es que nunca me duelen las piernas. Para que miento también, no me pasa eso porque ya estoy muy acostumbrada. Pero cuando hago pesas, al día siguiente siento que... Así no, que todo me duele. Y esta ocasión, bueno, este mes, de las veces que lo he estado haciendo, pues, al día siguiente estoy cool. Ni cansada, no me duele. O sea, me doy cuenta cómo mi cuerpo logra recuperarse muy rápidamente. Además de que mi rendimiento deportivo sí siento que es muchísimo mejor. O sea, me siento muy energética. De hecho... Ay, es que no te recuerdo cómo se llama. Ah, sí, en el video de... Hace dos videos, que se llamaba... ¿Por qué hago videos en YouTube? Pueden ir a verlo y en el intro aparece como, pues, estuve subiendo unas montañas y haciendo varias cosas, actividades de escalar piedra, bla, bla, bla. Y, pues, todo esto lo he estado haciendo crudivegana. Y he sentido la diferencia. O sea, he sentido como... Pues, no me canso tanto, ¿no? O sea, me siento mucho más energética. Siento también que conservo mejor mi ritmo cardíaco, mi presión sanguínea. Entonces, la verdad es que estoy fascinada con esta forma de alimentarme. Me siento más alegre. Me siento muchísimo más fuerte. Y, pues, sí he perdido algo de peso. Aunque quizás no sea mucho. Tampoco es como que estoy esperando perder mucho peso. Porque yo estoy en mi peso ideal. Pero he perdido un par de kilos. Que igual pudieran ser... No sé, muchas cosas, ¿no? Pero esto ya como que me daré cuenta conforme vayan pasando los meses. Y es probable que incluso pierda un par más. De hecho, me gustaría perder un par de kilos más. Pero, pues, más ya no. Porque ya no sería saludable para mí. Y porque aparte por la cantidad de deporte que hago, etc. Pues, difícilmente podría estar flaca, flaca. Porque, pues, tengo masa muscular, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Claro, estoy cocinando muchísimo menos. O sea, eso también es un plus. Porque, pues, pierdo menos tiempo. Tengo más tiempo para hacer otras cosas que quiero. Es muy práctico. Porque, bueno, ustedes saben que yo viajo mucho. Viajo todo el tiempo. Y entonces es mucho más fácil. En lugar de llevarte un topero ahí raro. Pues, nada más traes... O sea, no raro, sino con cosas preparadas. Pues, me llevo a todos lados un pepino, un aguacate, un jitomate. Y nada más voy ahí, muerdo un lado, muerdo el otro y muerdo el otro. Y eso es súper práctico. Y la verdad es que me hace sentir muy bien. De hecho, también en el vlog pasado sale parte de eso. De cómo me alimento cuando viajo, ¿no? Y siendo crudivegana. Por otro lado, también, este mes sentí que mi periodo fue muchísimo menos abundante. Aunque esto ya desde que... Pues, desde que empecé a alimentarme de forma vegana hace tres años. Pues, pues, sentí luego la diferencia, ¿no? O sea, es mucho menos abundante. Pero aparte, esta ocasión inventaré que me iba a bajar porque no sentí nada. O sea, no tuve un solo cólico. No me sentí inflamada en ningún momento de la vida. O sea, la verdad es que eso estuvo súper bien también. Y que, pues, tiene que ver con que... Pues, obviamente, funcionan mejor muchas cosas dentro de mi cuerpo. Pero que también estoy comiendo más grasas saludables. Porque ahora estoy comiendo más aguacate. Estoy comiendo más semillas también. Porque, pues, me ayudan a sentirme más satisfecha. Aunque tampoco es como que esté súper exagerando, ¿no? O sea, como como uno o dos puñitos de semillas al día. Y me como un aguacate al día a lo mucho, ¿no? Bueno, yo creo que hubo un día que moría de hambre y me comí como dos. Pero bueno. En fin. El resto de los alimentos los estoy comiendo de forma ilimitada. O sea, estoy comiendo un chorro de frutas, verduras, hay días que me siento a comer cuatro kilos de papaya. Y, pues, hasta que me acabo, ¿no? Porque esa es también la ventaja del crudiveganismo. O sea, que todo lo que estás comiendo es muy alto en agua. Es muy denso nutricionalmente. Y entonces, pues, no... O sea, no se queda tu cuerpo digiriéndolo 80 mil veces. Porque por su densidad nutricional tiene mucha fibra. Entonces, pues, así como te lo comes, casi luego, luego lo estás digiriendo. Y no te quedas como... Pues sí, con la sensación de que comiste muchísimo, ¿no? Otra cosa, pues, obviamente, por lo mismo que estoy diciendo, es que me siento mucho más ligera. Me siento... Pues eso, o sea, no siento pesadez. Me siento ligera todo el tiempo ahí caminando y haciendo cosas. ¿Verdad? Y algo que me pareció muy curioso, también es que en el último mes, cuando me han estado visitando mis amistades, mi pareja, etcétera, me abrazan, me saludan y me dicen que qué bien huelo. Y yo siempre pienso, ¡ah! Qué bueno, porque no me he bañado como en cuatro días. Y claro, pues, es que obviamente ha cambiado el aroma, el sudor, etcétera. De hecho, yo siento como... Pues ya no huele mi sudor. Y, pues, estoy exudando frutitas. Entonces, huelo sabroso, ¿no? Pero bueno, esto también es algo... Es como un plus ya desde que te haces vegano, porque, pues, obviamente, si no estás consumiendo todas las toxinas que vienen en los animales, en las hormonas, etcétera, pero que también tiene que ver con que no consumas alimentos procesados, si no estás consumiendo todos esos químicos, todos esos fármacos y aditivos agregados, pues, obviamente, que tu cuerpo no está todo el tiempo desechándolos por algún lado, ¿no? Por las glándulas sudoríparas. Entonces, hueles mejor. Y, pues, ya. Sí, pues, esas son todas las cosas que les iba a comentar. Tengo el propósito de seguir crudo y vegana hasta que me canse. O sea, la verdad es que... Y no me he cansado para nada. No, no creo que me vaya a cansar. Me siento muy bien y entonces quiero continuar con esto. No sé si lo voy a hacer para toda la vida. Quizás sí. Quizás no. No lo sé. Pero me siento muy bien y quiero seguir experimentando con todos estos cambios positivos que noto en mi cuerpo, que noto en mi estado de ánimo, en mi claridad mental. Me siento bien despierta. Me siento más amorosa todavía, si es que eso es posible. Y más cariñosa conmigo misma incluso. Eso no es lo que ustedes están pensando. O sea, como más bien me siento con más confianza de mí misma, ¿no? Entonces, pues, estoy muy contenta. Y, pues, solo les estoy contando mi experiencia. Obviamente hay mucha bibliografía y referencias que pueden buscar por su cuenta. La red está plagada de ellas. Y todo el mundo sabe que obviamente lo que te recomiendas siempre como médico consciente es consumir más frutas y verduras crudas. Entonces, digo, esto tampoco es como que yo estoy descomiendo el hilo negro en absoluto, ¿no? Solo les estoy contando cómo me fue a mí. Si ustedes quisieran intentarlo, pues, cuéntame también. Y, pues, no sé qué más decirles. Entonces, pues, si les gustó este video, denle manita arriba. Si les gustó la temática y quieren que alguien más la conozca, compartanla. Escríbanme en los comentarios qué otras cosas les gustaría ver en este canal. Suscríbanse. Si es que no lo han hecho, suscríbanse. 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 Muy bien. Ya estamos por llegar a los 2000, aparte de eso está súper chido. Y, pues, eso. Ya, no tengo nada más que decir. ¿Yo los veo el próximo miércoles? No, los veo el próximo viernes. Ok, ya me voy. Chao. Chao.